Mi abuelita, mi señorita, mira abuelita, ¿dónde estás? ¿Y ahorita qué estás haciendo? Ahorita estoy lavando para tamales. ¿Los tamales de Nejo? Sí, de Nejo. ¿Con mole verde o con mole roja? Mole verde y mole roja. Sí. Sí. Pues hoy es este, día de los tamales, ¿no? Sí. Pero también día de la Virgen de la Candelaria hoy. Sí, sí. Sí. ¿Cómo que horas serán los tamales? Como a las 12 y ya está. ¿Y usted cómo se llama? Me llama Ángela. ¿Usted es de aquí? Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y aquí, doña, ¿cómo se llama usted, doña? ¿Qué está preparando la masa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Angélica. Angélica. Está preparando la masa para los tamales. Sí. ¿Y qué lleva la masa? Lleva la nipa. Lleva de todo. Y esto que se ve como verdecito, ¿qué cosa es? Este es hierba santa. Ah, hierba santa. Ah, para darle sabor. Para darle sabor, ¿no? Sí. Esta es la hierba santa, esta. Esta es la hierba santa. Quien no conoce la hierba santa, esta es la hierba santa. ¿Y este chile es para el mole? Para el mole. Para el mole. Mole de guajolote, ¿eh? Sí. Como quiera, ya van a estar los tamales. Pero no hay molestos tamales. No hay molestos tamales. Como los tamales. Ahorita vamos a estar rápido a las 11. Sí. ¿Y ustedes de aquí? Yo sí. ¿Sí? Ya ve que hoy es 2 de febrero. De la candelaria. De la candelaria. Pero también, lo tradicional también es de pagar los tamales. ¿Dónde ven? Los que les tocó muñeco. Ah, no, pero es el febrero. Sí, hoy, hoy también. Ah, sí. Yo como no partí rostro. Sí, hoy. Hoy les toca pagar los muñecos. Pero también es día de la Virgen de la Candelaria ir a Xochitlpec. Ajá. Bueno, ¿ustedes de aquí? Sí. Sí. Ya traigas a las abas. Y usted, ¿quién le enseñó a hacer tamales? Mi mamá. ¿Su mamá? Sí. ¿Tiene que estar bien amasada la masa? Sí. Ya está bueno, ya. Ya está bien. Ya está bien. De la masa. Qué bueno, qué bueno. ¿Quiere una tortilla? A ver, sí. Que sean dos también. Sí. Permítame. Órale, pues. No, no, no. ¿Ustedes están de acuerdo? No, no, no.